Desde la Defensoría del Pueblo quiero expresar una profunda preocupación por la grave situación de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el departamento del Cauca, especialmente en el municipio de Argelia. Así lo advertimos en la alerta temprana 047 de 2020 y lo hemos reiterado en la alerta reciente 013 de este año. Parte de la Mesa Técnica de Prevención del Reclutamiento en el Cauca, que está compuesta por varias entidades de las que hacemos parte, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el ICBF, UNICEF, la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Agencia Nacional de Reincorporación, el Departamento también, hemos identificado hasta agosto de este año 190 casos de reclutamiento. Este dato, sin embargo, solo refleja una parte de la realidad porque estimamos que el subregistro pueda ser mayor al 30% debido a que las personas no denuncian o tienen temor de plantear estos casos. En los últimos años, el número de niños, niñas y adolescentes que son reclutados o que son usados ha subido de una manera alarmante. Según nuestras cifras, en el 2021 recibimos 64 casos de reclutamiento, uso y utilización, 168 en el 2022 y 312 en el 2023. Los grupos armados ilegales entre los que se encuentran las disidencias del Estado Mayor Central, denominados así por ellos mismos, incluyen y que incluyen además la estructura Carlos Patiño, mantienen los niños y niñas en sus filas o les asignan funciones y labores de apoyo. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que varios niños y niñas reclutados en el norte del Cauca, especialmente indígenas NASA, son llevados a otros lugares del Cauca o departamentos vecinos y no solo les asignan funciones de combate, sino que también les ponen a hacer inteligencia, que trabajen como raspachines, que vigilen los movimientos, que cobran extorsiones o también los usan para atraer a otros niños y niñas para ingresar a las filas. Queremos hacer de nuevo un llamado urgente al Estado colombiano y a las autoridades competentes para que redoblemos los esfuerzos en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Cauca. Es indispensable fortalecer las estrategias de prevención del reclutamiento, garantizar la judicialización de los responsables y ampliar los mecanismos de denuncia y protección de las comunidades más afectadas.